Estamos acá, en el fondo ella se ve basílica, ay no te vayas, y bueno aquí estamos nosotras caminando, un poco de las vistas acá. y todos los hermosos marcos, aquí tenemos los espacios de la vistas. Estamos en ciertos jardines Porque está todo así con todo el torcido Pueden ver a mi espalda Ahí está la padrina No, 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 no Ahí está la padrina Para todas aquellas futuras personas que van a venir Yo quiero que quede constancia de que esto es baja, 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 baja No, 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 no Un tour virtual Oh, wow Madrina, hagámonos un toquecito aquí al lado porque si no nos van a seguir empujando Y no vemos ni apreciamos Y no vemos Sorry. Demasiado apretada. No, no te pregúntate. Demasiado gente. Demasiada gente. No sé si mirar a la capilla sextina o si mirar el piso para no me dejo desbaratarme. En el video. En el video. Ah, sí, pues. Voy a agarrarme de la bufanda. Yo lo estoy grabando. Si no, no vamos a ver nada con tanta gente. Número 1, sensory. No, no, no. Bien, no. Yigil spicy. No, no, no. No, 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 no. No, no. Vamos a ver nada. por favor dígame que es esta no, no es esta a mano derecha no puede ser para abajo aquí tampoco es esto es de urbano hemos sido engañados nuevamente ¿cuántas veces he visto el letrero ese de capillas de cocina? ¿cuándo señor? ¿cuándo es? ¿cuándo es? ¡ahhh! 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 aún no hemos llegado a la capilla sextera yo pensé que mi pelo ya está o sea pensé que habíamos salido de ella es que ustedes no tienen bien un mar de gente o sea es como todo el mundo empujando así casi ¿sí? 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 Gracias.